Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Le dieron más de 400 libros a niños del condominio social Horizonte en el marco de la campaña Quiero Crecer, Regálame un libro. Muy bienvenidos a una nueva entrega informativa aquí en Madero Noticias. Y comenzamos las informaciones para contarles que un nuevo delito sexual contra una menor se dio a conocer esta mañana. La PDI Antofagasta detuvo a un profesor de biología de 28 años quien mantuvo relaciones sexuales con su alumna de 16. El sujeto fue puesto a disposición de la justicia para la formalización de cargos en el delito de estupro. Más detalles en la siguiente nota. La Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI Antofagasta detuvo a un profesor de biología de 28 años identificado como AEGD quien fue denunciado por mantener relaciones sexuales con una alumna de 16 años en un motel de la ciudad. Este caso se da a conocer luego de la denuncia que realiza la madre de la menor en Carabineros. Según antecedentes entregados por la PDI, la estudiante mantenía contacto con el profesor desde abril lo que permitió que la educadora convenciera finalmente a la niña para mantener relaciones sexuales. Escuchemos al subcomisario Álvaro Molina, Brigada de Delitos Sexuales, PDI Antofagasta. Bueno, el día de ayer alrededor de las 12.45 horas recibimos una instrucción del fiscal de turno, Patricio Martínez, en relación a una anuncia que se estaba cursando un carabinero del sector norte donde una menor de edad de 16 años a través de sus padres da cuenta de haber sido víctima del delito de estupro. Estos hechos suceden cuando la menor que es alumna del tercero medio de un colegio del sector norte llega a tener una relación con su profesor jefe, profesor de biología, la menor de 16 años, el profesor de 28. Comenzaron a tener acercamiento a través de redes sociales, posteriormente intercambio de teléfonos, de números de teléfonos, de mensajes de texto. El mes de septiembre, extendiendo este tipo de relación por parte del sujeto adulto, acuerdan una reunión lejos del colegio, lejos de la casa de la niña, en un punto de encuentro acordado. El sujeto pasa a buscar a la niña en su vehículo y la traslada al sector sur a unas playas donde se mantienen durante la tarde. Una situación casi como un pololeo. No obstante, el imputado al ser interrogado por los detectives, explicó en el cuartel de la PDI que había sido la niña la que se le había insinuado, ofreciéndole la posibilidad de intimar en un motel. De estos hechos, después de unos cuatro o cinco días, la menor, a vista de que el profesor la ignoraba, y sintiéndose culpable por la situación, le da cuenta de todo lo ocurrido desde a mediados de abril que empieza esta situación, este acercamiento por parte del profesor, a una de sus profesoras más cercanas, quien en definitiva inicia la cadena para llegar a conocimiento de los padres, quien en definitiva son los que dan la denuncia, hacen la denuncia. La Fiscalía tramitó una orden de detención a para la educadora por el delito de estupro, es decir, acceder carnalmente a una persona menor de 18 años y mayor de 14, donde la víctima, consciente de la relación sexual, atravesa de un engaño, falta de experiencia o ignorancia en temas relacionados con la sexualidad. Durante la mañana, el sujeto fue puesto a disposición de la justicia para su respectiva formalización de cargos. En dos importantes procedimientos enmarcados en el plan Vigía Carabinerosa de la OS7, en Loa y el Ratén de Toconao, decomisaron más de 350 kilos de droga entre pasta base de cocaína y marihuana. Hasta el momento, Carabineros de la Prefectura, en Loa, ha incautado más de 2.000 kilos de droga. La incautación de 370 kilos, 110 gramos de droga entre pasta base de cocaína y marihuana fue el resultado de dos procedimientos realizados por el OS7, en Loa y el Ratén de Toconao, enmarcados en el plan Vigía. La droga fue avalada en más de 2.000 millones de pesos. El primer procedimiento se efectuó el día 16 de noviembre, cuando Carabineros del Retento Conáo advirtieron en la ruta internacional CH-23 un móvil que iba a gran velocidad. Lograron interceptarlo y al revisarlo encontraron en su interior 175 kilos de marihuana y 15 gramos de pasta base de cocaína. Escuchemos a más detalles con el jefe de la segunda zona de Carabineros General, Alberto Echeverry. Los procedimientos corresponden a dos grandes incautaciones. Uno fue el día 16, cerca de la madrugada, y el otro el día 17. El primero de ellos corresponde a un procedimiento que se adoptó en el sector de San Pedro de Atacama, donde al ver el carabinero en la presencia de un vehículo sospechoso en un control vehicular, toma la determinación de seguirlo, se da la fuga y la ruta CH-25 internacional se ingresa hacia La Pampa y se pierde. En los recorridos encuentran el vehículo, los individuos habían dado la fuga y al interior de la camioneta, una camioneta Nissan Terrano, se encontró una cantidad cercana a los 200 paquetes aproximadamente de drogas, dentro de los cuales había 175 kilos de marihuana. En tanto, el segundo procedimiento que llevó a cabo Carabineros del OS7 Loa fue en la localidad de Chiuchiu, en donde interceptaron a un grupo de 10 personas que transportaban bultos en sus espaldas, los conocidos burreros, acción que pudo dar con la incautación de 193 kilos de pasta base. El segundo corresponde a un procedimiento ocurrido, como decía el señor intendente, en el sector de Chiuchiu, donde efectivamente con el apoyo de cámaras termales se detectó la presencia de 10 individuos, los cuales se desplazaban en caravana. Al ser controlado, se dio una la fuga, se logró la detención de tres de ellos, eran tres bolivianos indocumentados, los cuales trasladaban mochilas, una cantidad cercana a 200 y tantos paquetes también que eran pasta base de cocaína. En total, enteramos casi 380 kilos de marihuana y pasta base de cocaína. A la fecha, Carabineros de la Prefectura, el LOA ha incautado más de 2.800 kilos de droga, poniendo a disposición del Ministerio Público a 1.125 personas vinculadas a delitos enmarcados en la ley de drogas. Quiero crecer, regalamos un libro. Así se denominó la campaña impulsada por funcionarios de la Ceremide del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servium, y que tuvo como objetivo reunir a más de 400 textos escolares para los niños del Condominio Social Horizonte, ubicado en el sector norte de Antofagasta. Con un total de más de 400 textos escolares, finalizó la campaña Quiero Crecer, Regálame un Libro, iniciativa realizada por funcionarios del Servium con el apoyo de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, región de Antofagasta, en favor de los niños del Condominio Social Horizonte, ubicado en la avenida Juan Bolívar, en el extremo norte de Antofagasta. A continuación, escuchemos al Ceremide de Vivienda y Urbanismo, Julio Calderón. Construir una biblioteca significa construir desarrollo, desarrollo de vida, significa fomentar la cultura, el aprendizaje, el despertar hacia una nueva forma de conocer el mundo. Por lo tanto, no nos dejó ninguna otra alternativa más que apoyar el que funcionarios nuestros se comprometan más allá de la entrega de una vivienda a un nuevo condominio, en este caso el Condominio Horizonte, que fue parte del por fin mi casa 4. Esta instancia permitió reunir libros, revistas, historietas, sopa de letras, palabras cruzadas, búsqueda de diferencias, juegos didácticos, atlas, música clásica y folclórica y otros materiales que fueron entregados a representantes del Condominio Social Horizonte. La presidenta del comité de allegados a por fin mi casa 4 y del Condominio Horizonte, Melisa Muñoz, enfatizó el agradecimiento de esta iniciativa que permitirá a decenas de niños a que hagan sus tareas y que ellos como vecinos cuidar estos libros donados. Bueno, de partida estamos felices porque nuestra primera prioridad fue formar una biblioteca para las familias porque acá tenemos muchos problemas con familias vulnerables. Entonces la opción de nosotros una biblioteca, tenemos computadores que también fueron donados, entonces empezar a trabajar con los computadores y los libros cuando los niños tengan tarea, va a haber una persona acá del barrio que se va a encargar de preocuparse, de mantener la biblioteca y todos los vecinos igual. Así que, no, estamos felices con la iniciativa, estamos felices porque el Servio nos ayudó con la señorita Paula, ella siempre ha estado pendiente de los problemas que nosotros acá hemos tenido y ella ha sido un apoyo fundamental para sacar adelante esta iniciativa. El Condominio Horizonte está conformada por 122 familias provenientes de distintos campamentos antofagastinos que se agruparon en el comité por fin mi casa 4, las cuales obtuvieron su subsidio habitacional a través del programa Fondo Solidario de Vivienda. En el marco del programa de recuperación de barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la población Miramar ya cuenta con su Plaza Miradora Quebrada Vaquedano y que consistió en el mejoramiento e instalación de nuevas áreas y nuevas luminarias. Más detalles lo vemos en la siguiente nota. Con la presencia del Subsecretario de Vivienda Francisco Irarrazabal, esta mañana fue inaugurada la Plaza Mirador Quebrada Vaquedano en la población Miramar Norte en Antofagasta. Esta iniciativa que se encuentra inserta dentro del programa de recuperación de barrios consistió en la construcción de espacios habitables en la Quebrada de Riquelme por medio de terrazas conectadas entre sí y rampas dando accesibilidad a personas con movilidad limitado de la tercera edad además de escaleras. Escuchemos al Subsecretario de Vivienda Francisco Irarrazabal. Acá la comunidad decidió hacer esta plaza activa que es una plaza que conecta una calle hay un problema de desnivel de acceso para los adultos mayores que no podían llegar y la verdad es que se les ocurrió esta idea que es muy novedosa acá arriba hay una especie de sala multiuso y todas son cosas que se hacen con la participación de la gente y creo que lo importante es que los vecinos se apropien de lo que es su propio barrio o su espacio y que tengan mejores posibilidades de acceder a una ciudad para todos donde todos puedan disfrutar de los espacios públicos. Además en este nuevo espacio en esta emblemática población de Antofagasta se construyeron utilizando medios de contención como muros y jardineras que permiten incorporar áreas verdes y configurar espacios de permanencia con instalación de mobiliario urbano y luminarias perimetralmente se definieron áreas de estacionamiento además de incorporar un telecentro como parte de la intervención. Escuchemos al intendente regional Pablo Tolosa. Si tuvieras que ver esto el año 2010 cuando yo llegué la primera vez que me invitaron a esta población a la primera madre como gobernador esto era un espacio que ellos reclamaban mucho porque había mucha delincuencia en un espacio oscuro no tenían como poder llegar bajarse la micro era una odisea las calles no estaban pavimentadas yo creo que la obra que se ha hecho por parte del MIMBU en recuperar el barrio es espectacular. A lo largo de los años esta población debió luchar por su consolidación a través de la urbanización de sus calles a provisión de agua potable y electricidad una de las principales características de la población es que un gran número de sus habitantes son de la tercera edad y fueron parte de los primeros habitantes del sector siendo ellos el motor de la actividad comunitaria y con esta información finalizamos esta revisión informativa aquí en Madero Noticias muchas gracias por informarse con nosotros hasta pronto hemos presentado Madero Noticias los principales acontecimientos usted ya los conoce un contacto con la realidad en cualquier momento nuestro equipo de prensa volverá a informarle fue una presentación de Almagro calidad por dentro y por fuera no la realidad de la realidad y por fuera nos이언 cuid concur actúa y actúa yelder